Música Siempre estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos en su evolución espiritual, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. En nuestro mensaje anterior hablamos sobre el nuevo año en su tiempo terrestre, el año 2024, que, como dijimos, promete ser bastante agitado. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que se avecinan muchos cambios en su vida social, financiera y política. En su vida social, los habitantes de muchos países ya no desearán ser dirigidos como inocentes niños, sino que desearán ser respetados por sus gobernantes y otros. Sin embargo, para que esto suceda, es probable que se produzcan movimientos populares en esos países. Estos movimientos bloquearán, de alguna manera, la vida social de sus países, pero aún pueden generar transformaciones equivalentes a pequeñas revoluciones en sus vidas. Los humanos, especialmente desde la pandemia que experimentaron recientemente, han comprendido cuánto están siendo manipulados y engañados por sus gobiernos. La mayoría de los humanos ya no quiere eso y desea ser reconocida y respetada. Las personas en la Tierra quieren vivir cada vez más en paz, no sólo a su alrededor, sino también en sus corazones. Como resultado, se están volviendo más introspectivas, reflexionando sobre sus vidas en este planeta e intentando entender por qué vivieron durante tantos años bajo el yugo de todos esos seres poderosos financieros, políticos y otros. El año 2024 será el punto de partida para la transformación de su vida social, familiar e incluso profesional, ya que las empresas también deberán adaptarse para respetar a sus empleados, no obligándolos a vivir bajo la obligación de generar ventas y alcanzar metas que a menudo son muy perturbadoras para muchos de ustedes. La transformación de su empresa comenzará a nivel individual y luego alcanzará a los políticos que ya no sabrán cómo gestionarla y se sentirán completamente perdidos en algún momento. Hace algunos años, hablamos sobre la perturbación que experimentarían sus líderes y esto comenzará a intensificarse en los próximos años. Volviendo al aspecto espiritual, los cambios que ocurren en su sociedad se deben a la transformación del corazón y la mente del ser humano. Claro, esto no será el caso para todos los seres humanos, ya que muchos desearán permanecer y continuar en esta vida materialista, protectora de la cual tienen miedo de salir. Pero la transformación de sus pensamientos, los deseos de su corazón de vivir en un planeta de paz y serenidad, impulsarán a su planeta y a su humanidad hacia modos de vida totalmente diferentes a los que experimentan actualmente. Es evidente que esto llevará a una división entre la raza humana, con un lado permaneciendo estático y el otro ansioso por ese cambio hacia la paz y el respeto. Este año, por ahora, no muestra exactamente lo que puede suceder, pero pueden estar seguros de que el detonante para los movimientos populares que están por venir será dado por los errores cometidos por sus gobernantes, que creerán que pueden hacer lo que quieran en sus vidas. Basta una palabra más de un presidente para que todo se ponga en movimiento. Pueden mitigar estos disturbios ofreciendo su amor y luz a su pueblo y a toda la humanidad, que necesitará esas bellas energías para avanzar hacia la nueva tierra. Claro, la nueva tierra de la que hablamos frecuentemente vendrá hacia ustedes más rápidamente si le ofrecen el amor de su corazón, su luz y respeto en todas las cosas y en todos los seres. Pero antes de la llegada de la nueva tierra, será necesario purificar la tierra y su humanidad, como les dijimos recientemente. Esto permitirá la eliminación progresiva de la violencia humana en muchos niveles. Una vez más, les pedimos que no vivan con miedo. Comprendan que lo que está sucediendo y sucederá es totalmente necesario para limpiar al planeta Tierra y a su humanidad de todas las energías pesadas y opresivas que ya no tienen cabida. Todo esto no sucederá de la noche a la mañana, como bien comprenden. Pero cuanto más confíen en la vida, en la naturaleza, más rápidamente alcanzarán esos momentos de realización que han buscado durante tanto tiempo. Queridos hermanos y hermanas de la Tierra, estamos aquí para acompañarlos con nuestro amor y luz, para que la transformación de su vida ocurra de la manera más suave posible. Amamos a todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas de Soy Luz Divina, gracias por acompañarnos en este viaje de crecimiento espiritual. Como hemos compartido, el año 2024 promete ser un periodo de transformación profunda en nuestras vidas y en la sociedad. recordemos que cada cambio, por más desafiante que sea, es una oportunidad para evolucionar y avanzar hacia una existencia más pacífica y respetuosa. Mantengamos nuestros corazones abiertos y nuestras mentes enfocadas en la luz y el amor. A medida que nos enfrentamos a los desafíos sociales, políticos y personales, recordemos que nuestra luz interior puede ser un faro de esperanza y cambio. Unámonos en amor y comprensión para construir juntos un camino hacia la paz y la serenidad. Invitamos a cada uno de ustedes a compartir su luz, a ofrecer amor y compasión a quienes nos rodean. La nueva tierra que buscamos comienza con cada acto de bondad y respeto. Desde Soy Luz Divina les enviamos todo nuestro amor y luz. Sigamos adelante juntos, creando un mundo lleno de paz y armonía. Hasta la próxima, hermanos de luz. Que la luz divina ilumine siempre su camino.